Aunque la alcaldesa de Fontibón fue destituida en 2017, se las arregló para terminar su periodo y para seguir en el actual hasta hace algunos días, pero también para dejar firmado un negocio de 20 mil millones de pesos que tendrá que ejecutar su sucesor. El pasado 30 de diciembre, la entonces alcaldesa de la localidad de Fontibón en Bogotá, Giovanna Bocanegra, dejó firmado un contrato por 19 mil 900 millones de pesos para la ejecución de obras, lo cual hizo, a pesar de las advertencias de la veeduría distrital. Lo que ella pretendía hacer no tenía ninguna viabilidad jurídica. El contrato contempla entregarle el 50% a quien se le adjudicó la obra con la presentación del cronograma. El beneficiario del negocio público fue el sistema universitario del eje cafetero, antes Alma Mater, que ya había sido protagonista de un escándalo de contratación con la Secretaría de Educación en la alcaldía de Samuel Moreno. Y por eso me indigna. Sobre todo que se celebra con una universidad que en el pasado ha sido cuestionada en el carrusel de la contratación. La alcaldesa de Fontibón fue destituida en primera instancia por la personería, por contratación irregular hace un año, pero por estrategias jurídicas logró quedarse en su cargo hasta hace unos días. Lo preocupante del contrato es que lo hace de manera directa, en un contrato interadministrativo, teniendo en cuenta que esto no es nuevo para la localidad, recordemos que en el 2016 se hizo lo mismo con Fonade. A pesar de que desde 2017 había investigaciones y denuncias en contra de ella, la administración Peñalosa la sostuvo como alcaldesa con la facultad de contratar. Nunca se les suspendió la ordenación del gasto en el proceso porque ella ya fue destituida en primera instancia e inhabilitada para ejercer cargos públicos por 12 años. La veeduría ya compulsó copias a la fiscalía y a otros entes de control por este nuevo contrato. Dirigimos copias a la personería de Bogotá, a la Contraloría Distrital y también a la Fiscalía General de la Nación para que procedan ellos. Aún no se han desembolsado los recursos y está en manos de la nueva administración de Bogotá revisar el cuestionado contrato. La contratación irregular ha sido una constante en las alcaldías locales de Bogotá desde la administración de Samuel Moreno. Noticias Uno supo que la alcaldía está pensando en quitarle la facultad que les permite a estas alcaldías hacer grandes contrataciones.